Quizá Carly no les pida que peleen, pero yo sí. Por el bien de mi familia, y también el de las suyas. Y por su manera de vivir. Las jaurías pelearán. Nunca les hemos temido a los vampiros. Pelearemos. No es la primera vez que lucho contra una tiranía. Me uno a ustedes. No. Yo haré lo correcto, Amón. Tú puedes hacer lo que quieras. Te apoyaremos. También nosotros.